La idea en realidad es un poco reflotar lo que ya teníamos, que era un grupo que se llamaba Cruz del Sud, ya hace del año 2000 más o menos que lo teníamos. Después se fue disolviendo por cuestiones personales, familiares, de trabajo y demás. Bueno, insistiendo, volviendo a formar el grupo, siempre con el apoyo del Santi y Valker, que la verdad que nos va a dar una mano grande, y buscando a través de Silvina y Damián, bueno, queremos ver si podemos volver a atraer este tipo de gente para acercar a todos los aficionados, a los que les gusta, el estudio del espacio celeste, a los que les gusta, si tienen algún telescopio, que quieren observar. Y bueno, de a poquito ir avanzando y viendo si podemos ir realizando talleres y podemos llevar a cabo un proyecto, una idea futuro, que es tener una pequeña cúpula acá o un pequeño lugar de taller para poder realizar todos esos tipos de trabajo y poder plasmarlo. ¿Cuentan con las herramientas, con el equipamiento necesario para esto? Tenemos un telescopio, que es de la municipalidad. Bueno, la idea es anexar algún otro telescopio más. Lo más apasionante hoy lo vimos con los chicos, ¿no? Es poder manipularlo, manejar en este sentido. Ustedes lo ven cotidianamente. Sí, 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 sí. Lo más interesante es eso. Bueno, la primera impresión que te da cuando mirás por un telescopio, es lo que por ahí atrae a los chicos. ¿Cómo se maneja? ¿Es complicado? No, no es muy complicado. Bueno, hay varios tipos de telescopios que se manejan distintos, pero no es algo complicado. ¿Necesitarían ustedes en relación a características de este telescopio para poder llevarlo a lo que es la comunidad, a compartirlo, digamos, con las escuelas, con la gente que ustedes pretenden que venga cuando tengan formado este grupo y, bueno, comience con las actividades? ¿Qué telescopio en particular debería ser? No, bueno, como base, digamos, para tener telescopio, por ahí los aparatos son un poco caros, digamos, pero no necesitamos tampoco aparatos para poder ver el cielo nocturno, digamos. Ya con la simple idea de que se acerquen y demás, podemos ir orientándonos para poder ver y ir mostrando por lo menos dónde están los objetos o las cosas del espacio celeste. Después, por otro lado, aparatos, yo creo que pasa a ser un poco lo de menos también, porque si bien de forma particular aparatos hay, tenemos, yo sé, por conocimiento, que en San Carlos hay gente que también tiene aparatos, así que a medida que se acerque, lo que no va a faltar son aparatos, digamos. Sí, seguro. Silvana, hay una cuestión que tiene que ver con la herencia, ¿no? En este caso hablábamos hace un ratito de lo que ha legado papá en este sentido y el amor por el descubrimiento del espacio. Sí, la verdad que él era un verdadero apasionado y hoy la verdad que estaría muy orgulloso de ver este grupo que se vuelve a refundar y sobre todo, él estaría muy orgulloso de ver que el CODE siempre nos sigue acompañando. Durante todo el transcurso de tu vida, ¿te ha apasionado esto en particular? Sí, me hubiese gustado tener un poco más de tiempo por diferentes cosas de la vida, uno por ahí tiene que dedicar tiempo a otras cosas en algún momento, pero lo importante es que cada vez seamos más los que sumemos a este equipo para que entre todos podamos volver a formarlo y volver a tener actividad. Está el proyecto, bueno, ¿hay posibilidades claras de que se concreta? Seguramente, Bárbara, hay un grupo que tiene ganas de trabajar, que siempre tuvo esta intención y bueno, había que orientarlo, encaminarlo y bueno, está el desafío de poder armar este proyecto y que esté en San Carlos Sud y bueno, que sea la Cruz del Sud, como ellos lo denominaron, para nosotros es un orgullo y poder tener estos jóvenes que están apasionados por la investigación, por explorar y no perder esa cosa que por ahí tenemos a veces de chico y que trasladarla por ahí de grande es difícil de sostener. Pero bueno, la verdad que hay que acompañar, hay que aprovechar estas iniciativas y vamos a estar para lo que sea. Con Jorge Coblan también vamos a mantener permanentemente contacto porque también en Santa Fe, seguramente te lo habrá comentado, está la posibilidad de construir un planetario y tener un planetario a 50 kilómetros de San Carlos Sud es fundamental. Y también tener un grupo de trabajo acá en la localidad para explorar, para experimentar, invitar a todos los chicos y a los padres a acercarse, a interactuar con este grupo que creo que va a ser muy positivo y es algo que nos mantiene conectados con la investigación, con la exploración y es otro mundo a descubrir.